Eurocaja Rural celebra este viernes su Asamblea General presentando un balance económico con 36,2 millones de euros de beneficios. En la Asamblea se debatirán las estrategias de crecimiento de la entidad, que sigue apostando por combinar la presencialidad a través de su red de oficinas con la banca digital. En el compulso panorama del mercado financiero español, con el anuncio del expediente de regulación de empleo tras la fusión entre Bankia y CaixaBank, que supondrá el despido de más de 8.000 trabajadores de ambas entidades, Eurocaja Rural convoca su Asamblea Anual para Socios, donde el mensaje a transmitir es tranquilidad. Tranquilidad para los socios, para los trabajadores y para los clientes, eso sí. La entidad financiera no es ajena a este agitado panorama y asegura que si hay espacio para el negocio, allí estará. Entendemos que hay negocio, que esto al final es la ley del espacio, los gases nobles tienden a ocupar el espacio que está vacío, pues eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros. Ocupar espacios donde haya posibilidades de negocio para practicar un modelo financiero y de banca diferente. Un modelo donde prime, por supuesto, la cercanía a la humanidad, pero que también puedan utilizar los canales digitales como cualquier otra entidad financiera. La tranquilidad que ofrece Eurocaja Rural se basa en sus números. En el ejercicio económico del 2020, pese a la incidencia de la pandemia, ha logrado un beneficio de 36,2 billones de euros, los que incrementan los fondos propios de la institución hasta los 506,2 millones de euros. La Asamblea servirá no solo para presentar estos datos para su aprobación, sino para adelantar estrategias de futuro. Predecir el futuro ya no próximo, sino medio y largo plazo, que va a tener Eurocaja Rural, tanto en este año como en parte del año siguiente, vamos a debatir con nuestros socios y clientes el devenir de nuestra entidad en el futuro más próximo. En el haber de la entidad financiera también está la consolidación de empleo y la apertura de nuevas oficinas. 410 oficinas repartidas en cinco comunidades autónomas, 1.100 profesionales que atienden a cerca de medio millón de clientes.